Música Don Hilton, bienvenido a Rumbo 045 Muchas gracias por su gentileza de visitarnos en mi domicilio y poder mostrarles aquí la bondad de esta tierra Dígame Don Hilton, ¿con qué tipo de uva está trabajando usted ahora? Nosotros trabajamos normalmente con nuestras propias cosechas Tenemos uva Italia, uva Quebranta, uva Borgoña y la Tintorera, creemos Con todo ese tipo de uva trabajamos ¿Y en cuanto a vino? En cuanto a vino solamente Borgoña Plaza de Armas 497 Plaza de Armas 497, Don Hilton Don Gregorio Es el abuelo, ¿verdad? El abuelo, exactamente ¿Es el abuelo el que paraba en Calango también, el que me estaba contando? Claro, claro Estamos toda la mañana preguntando ¿Dónde es que mejor se come acá en Santa Cruz? Estamos esperando Probaremos, a ver, vamos a probar este Es un semiseco Salud pues, por el gusto de estar en el rinconcito florino En el casito les espera a todos ¿Qué cosa es cada cosa? A ver Claro, bueno, acá tenemos lo que es la papa con ají, con el ajíaco Que son dos tipos de papa amarilla y papa roja Viene adornado con ceviche, en este caso es de pejerrey Con ceviche chanque, camarón, guatia de camarón Guatia de pescado, guatia de queso Dos humitas El chalicán de raya, viene con su aceituna y su yuca ¿Qué encontramos? Nosotros estamos ubicados en Girón Puno Sin número, a dos cuadras del paradero, de la plaza Esta vez estamos con Don Víctor Claro en su tienda Acá en el alambique está simplemente esta miniatura tan bonita que la tenemos acá Don Víctor, bienvenido a nuestro programa Rumbo 045 ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Los felicito, realmente tiene usted un sitio espectacular acá en Santa Cruz de Flores Y para todos nuestros amigos, más o menos, ¿cuáles son los productos que usted está produciendo? O sea, los productos que tenemos ahorita En variedad de pisco tenemos tres variedades de pisco Pisco, Quebranta, Italia y Acholava ¿Y en vino? En vino tenemos Borgoña, Italia, Borgoña Blanca, Quebranta Y durante estos 30 años, ¿qué me dice? Sí, hemos tenido suerte, ¿no? En los concursos regionales, nacionales que ha habido Ahí estoy viendo varios diplomas, que tiene usted varios reconocimientos Ya lo escucharon mis amigos, a Don Víctor Claro le agradezco su gentileza Sé que están muy ocupados, no le quitamos su tiempo Vendremos otra vez solamente a pasarnos todo un día a ver producto por producto No, 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 no de todos buenos días agradecer la presencia de todas las personas que han venido acá agradecer a ustedes por venir a este pueblo inminentemente dedicado a la cultura un pueblo que como ustedes habrán visto está lleno de grandes frutos para demostrarles a todo el mundo el turismo que hay aquí en Santa Cruz de Flores ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, Yanay ¿De dónde eres? De Cuba ¿Y qué hace una chica de Cuba caminando en Santa Cruz de Flores? Cuéntanos Aquí admirando la belleza del lugar y lo bonito de su desfile, es todo maravilloso la verdad que muy emocionada por tanta belleza Muy bien, dime ¿Ya te paseaste? ¿Ya comiste? Ya comí con carapulcra, picante, sopa seca, de todo riquísimo ¿Ya probaste el pisco, el vino? El pisco, el vino, todo ¡Cuántos aplausos por favor! Dice como recibí el premio Oscar aquí en Santa Cruz Bueno, es tentación Ahí nuestro colega está siendo camarógrafo, entrevistador, asesor, auxiliar y todo Muy bien, La Roca TV Una invitada de lujo para Rumbo 045, la alcaldesa de Barranco Bienvenida a Santa Cruz de Flores ¿Cómo está? Gracias, contenta, feliz de estar aquí en un distrito que adoro, que quiero, que me identifico Hace muchos años vengo Además también ha venido con parte de la población Sí, bueno, lo que pasa es que hace años, yo soy licenciada en Turismo de Telería Ah, qué bien Y trabajo en eso, he trabajado toda mi vida Sobre todo en Turismo Social Qué bien, me alegro Entonces he traído muchos grupos acá Hemos visto como tres delegaciones de Barranco que han venido Es bonito, porque realmente, aparte de la gente Gracias, gracias Diga amigos, continuamos Gracias Gracias, muy amable Muchísimas gracias ¡Gol! Mira, gana, grúa, galley ¡Gol! 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 ¡Qué bonito! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es el cantor! ¡Cómo mueve su cabecita! ¡Ahí está el océano! ¡Un aplauso! ¡Ay, ay, ay! ¡Gabito! ¡Es decir, Víctor Emanuel! ¡Ajá! ¡Me manda! ...es como la mamá del turismo. Señora, bienvenida a Rumbo 045. Gracias, gracias a ustedes por esa entrevista. Bueno, yo creo que lo más importante es haberle cambiado toda la cara a esta parte de la región del Sur Chico, porque después de diez años o doce ya que llevamos nosotros promoviendo el turismo... Pedimos esta serie, amigos, acá en la Plaza Alma de Santa Cruz de Flores, aquí en Rumbo 045. ¡Vasión por el turismo! Se llama Perú Sabor Criollo. Perú Sabor Criollo, se come riquísimo. Claro, claro. Algunos comensales que solamente los escucho exclamar, mmm, qué rico, qué buenos números. Sí, calle Santa Cruz, también se llama la calle, y 385. En el 385, a media cuadra, ¿qué media cuadra? En la esquina prácticamente de la Plaza de Armas, la encuentra el arroz con pato. Nuestro camarógrafo no puede filmar porque dice que el arroz con pato ha estado pero delicioso. ¿Se evaporó? ¿Se evaporó? ¿Se vio como se lo comió Mickey o no? Sí. Parecía... Con patate, cebollita, y poquito, y poquito, y poquito. ¡Voy, bolú! ¡Voy, bolú! ¡Voy, bolú! ¡Ajá, qué rico! ¡Óntame! A con pato, con patate, cebollita, y poquito, y poquito. ¡Gracias, choníos! ¡Aappá! ¡Aappá! ¡Varamos al colegio! ¡Dionisio Marco Campo de Mala! Primer puesto, de 180 puntos. ¡Aappá! ¡No de Pararroca TV, Canal 45! ¡Alto! ¡Dale, jueza y verá! ¡Salud! Muchas gracias de verdad por toda su amabilidad, su gentileza, nos han puesto una persona que nos ha acompañado durante toda la grabación de este programa y esperemos que el domingo a las 7 de la noche lo vean por internet, ya saben en 45 Rocas TV de 7 a 8 rumbo 045. Amigos de Rumbo 045, hemos llegado al final de nuestro programa y hemos pasado dos días fabulosos aquí en Santa Cruz de Flores. Tu amigo de siempre Eduardo Zuleta y en las cámaras Miki García Godos te dicen hasta la próxima semana, será a esta misma hora y en este mismo canal. No te pierdas, Rumbo 045, pasión por el turismo. Dicen de mí y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego corren luego, luego. La, 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 la. Dicen de mí y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego corren luego, luego. Puro black, 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 mami.